Muy buenas tardes con todos, un placer saludarlos y agradeciendo siempre la invitación a los miércoles exportador. Particularmente me resulta que siempre queda corto los tiempos con el mundo que nos apasiona mucho, donde se fusionan diferentes temas, de pronto especialidades. Así que para efectos de esta presentación, ahora vamos a ir centrando un poco los enfoques que tendríamos que ir, vamos a decir así, tomando en cuenta para no perdernos en ese mundo, en ese mar de aciertos y eventualmente ambigüedades también. Para esto, en algunos estudios vamos a centrar, por ejemplo, en enfoques de inversiones, en enfoque de responsabilidad social empresarial. Ahora se escucha más el concepto de sostenibilidad en los últimos, yo diría, 10 años, probablemente 12 años, al final termina siendo lo mismo. Enfoques de pronto de criterios para los negocios internacionales, para nuestras ofertas exportables, para negociar cuáles son los criterios que pueden ser de utilidad al momento de efectivizar una negociación, tomando en cuenta este mundo que premia, premia los esfuerzos que aporten a la sostenibilidad, a la responsabilidad social, a los impactos ambientales, a los ecosistemas de negocios en general y además encadenamiento. Así que tiene que ver siempre partiendo de un planeamiento y un planeamiento siempre va a tener que descansar sobre un diagnóstico. Yo recuerdo hace ya varios años que lamentablemente se escuchaba mucho eco con respecto a la poca necesidad o en todo caso la abundancia de diagnósticos y era un concepto que se escuchaba muy seguidamente en términos muy gruesos. Estamos cansados de los diagnósticos, queremos acción. Y eso parte de una expectativa que se pueden haber generado en clústeres, en consorcios, en cadenas productivas, en cadenas exportadoras en general, donde el esfuerzo de los servicios empresariales, de los servicios no financieros de pronto, de algunas entidades públicas y privadas, cooperación, de pronto terminaban siendo un poco valorados ciertamente, pero no necesariamente eran absolutamente reconocidos del valor e importancia que tenían. Y ahí venía un poco la desesperación con las crisis que nos han venido agobiando cada quinquenio, digamos, ¿no? Yo lo que quisiera rescatar es que es un mundo muy grande, es un universo muy grande, cuando uno apertura una ventana y dice ahora esta es la gran mega tendencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con toda la el mapeo de sostenibilidad que está sucediendo en el mundo, que está sucediendo en mi entorno inmediato y que desde mi entorno inmediato hacia ese mundo que me interesa, que comercialmente me interesa, pues algo tengo que hacer. Entonces ahí hablamos necesariamente de esto que se estaba negando hace varios quinquenios atrás, de la poca necesidad o poco valor de hacer diagnósticos. Triste, muy triste, porque pasaron muchos años hasta entender que eso era completamente equivocado. Entonces hacer un poco de retrospectiva, primero, para entendernos nosotros como empresarios, como gestores de exportaciones, gestores de negocios internacionales, y mirar qué es lo que hemos hecho, qué impactos estamos generando, hay que cuantificarlos, qué duda cabe, ser conscientes de ello, ver que estamos estando hoy mismo, qué impactos tenemos ya mismo y cuáles son las grandes tendencias que los mercados a los cuales estoy yendo o pretendo llegar también están viviendo. Y ahí se va a hacer un cruce feliz, diría yo, para un diagnóstico completo, atractivo, interesante, este, de expectativas. Yo creo que la palabra, hay dos palabras claves que yo les invito a ir, este, teniendo presente. Unas son expectativas, de duda cabe, las expectativas de los stakeholders, de los actores que nos rodean a nosotros, al entorno, a los mercados, e impactos, ¿no? Impactos. Hay que acuñar esas dos palabras, impactos, expectativas, expectativas, impactos. Yo quisiera iniciar estas primeras, estas primeras palabras, estas diapositivas que les estoy mostrando ahora mismo, y recordar en el mundo de los negocios internacionales, pensando en macro, luego miraremos un poco más, bastante más en micro, la, el versus, ¿no es cierto?, procesos de integración económica donde se unen países, versus tratados, tratados de libre comercio, más allá de saber cuál es bueno, cuál es malo, y en qué está el Perú, no es el tema, pero sí reconocer en los esfuerzos de los procesos de integración económica donde el Perú forma parte, y de lo inmenso, lista, de tratados de libre comercio que Perú ya ha celebrado, y sigue negociando, con otras economías, involucra, ¿qué involucran estas negociaciones que permiten establecer reglas de juego? Bueno, lo que se negocia está un poco listado aquí, normas de origen, siempre, ¿no es cierto?, normas de origen de los productos, comercio de servicios, las medidas sanitarias, o los estándares, y fitosanitarias también, ¿con efectos de qué?, de la seguridad alimentaria, son temas muy muy sensibles, ¿no?, textiles y vestido, obstáculos técnicos al comercio, y acá tendríamos que hacer un zoom bastante amplio con los famosos obstáculos técnicos al comercio, algunos también le llaman, o le llamamos requisitos técnicos de acceso a mercados, es lo mismo, y cada país, en cada negociación, con sus diferentes socios, ¿no es cierto?, comerciales, has determinado diferentes estándares de lo que estamos mencionando, ¿sí?, diferentes estándares, niveles de cumplimiento, para que sean aceptados. Hay que decirlo, hay que decirlo, no estamos necesariamente cumpliendo todo lo que tendríamos que cumplir, ni para importar, ni para exportar, porque el nivel, y todos lo conocemos, que estamos en este mundo de exportaciones y comercio internacional, no necesariamente el nivel de verificación de todas las regulaciones que se han venido celebrando y se seguirán celebrando, son susceptibles de que puedan ser revisados, imagínense hacer aforos físicos para el 100% de INPO o de EXPO, simplemente es inviable, ¿verdad?, es un porcentaje pequeño, una muestra con determinados criterios para saber qué aforos aplicas, sea documentario o físico, para INPO o para EXPO, ¿no es cierto?, sino simplemente el mundo se para, se congelaría, no habría comercio, entonces no es que se verifique todo, lo que no significa es que no tenga que cumplir siempre, ¿no es cierto?, porque el nivel de sanciones puede ser bastante triste, digamos, ¿no?, e indeseado. Propiedad intelectual, estos elementos de propiedad intelectual son particularmente sensibles para los países más desarrollados, ¿por qué?, porque son esos países los cuales tienen una producción, ¿no es cierto?, y por lo tanto se puede medir como productividad de know-how, o sea, de patentes, de marcas, patentes sobre todo, ¿no es cierto?, entonces la pregunta es, ¿cuánto estamos produciendo y hacemos una escala de países de comparación?, ¿cuántas patentes estamos generando en el país A, B, C, en el año, en los años, en los tres últimos años, o cinco si desean para eludir la pandemia?, y eso indica cuál es el cuidado que tienen ciertos países en materia de propiedad intelectual que es gigantesco, enorme, justamente por lo que significa know-how puro, y que se patente e implica que se cuide para que se mantenga por lo mayor cantidad de años posibles y puedas recaudar los ingresos que esas normas locales y que se extienden a acuerdos comerciales, pues se respeten también, licitaciones y consorcios, compras públicas, estos elementos son altamente sensibles, decía yo, y va a depender de qué tanto prioridad le ponga cada país en sus negociaciones. ¿Y por qué recordamos esto? Porque si estos elementos, que son fundamentales, cada uno tiene un capítulo muy grande, en cada cuadernillo de negociaciones, la implicancia es muy alta, a mucho detalle, ¿verdad? Este, hay elementos que, siendo, y me voy a centrar en obstáculos técnicos al comercio, o requisitos técnicos a ese mercado, estos elementos hasta el momento son de carácter público. Me explico. Que cada país, sector público de cada país, ha determinado estándares al detalle de cada capítulo de estos elementos que yo he rescatado como uno de un conjunto de elementos más importantes. Estos capítulos. Entonces, estos son altamente observables, ¿sí? Y, claro, cuando queremos priorizar un mercado, un país, un mercado, una zona geográfica determinada, una región, una provincia, etcétera, en determinados países, pues tenemos que entender estos contextos que son reglas de juego, decíamos, para efectos de ver qué es lo que tenemos que cumplir mínimamente. Mínimamente. Pero resulta que, y además están, claro, hay autoridades sanitarias, por ejemplo, medidas sanitarias, fitosanitarias, por decir algunas, este, no solamente en alimentos, ¿no? También en confecciones, flexibles confecciones, también hay medidas sanitarias, por supuesto, ¿verdad? Que van cambiando. Entonces, los estándares sanitarios son dinámicos, no son firmados en el acuerdo comercial tal, o el tratado de libre comercio cual, del año X, no. Son cambiantes según las autoridades sanitarias o las autoridades que regulan ese capítulo. Muy importante. Entonces, insisto yo, no solamente pueden algunos factores ser cambiantes, por la naturaleza de la independencia de los estándares técnicos, y ahí tenemos que ver con cuáles son realmente medidas objetivas y cuáles son subjetivas. En la subjetividad vienen los obstáculos técnicos al comercio. Cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de cumplimiento social, cuando hablamos de cumplimiento ambiental, cuando hablamos de aportes importantes a reducir o mitigar los impactos sociales de las sociedades que nos albergan, o los impactos ambientales en los ecosistemas en los cuales convivimos desde la oferta, fíjense cómo hemos complejizado el diálogo, ¿no es cierto? Ya no necesariamente son exigencias, podrían serlo, exigencias a nivel de acuerdos comerciales. Depende de las autoridades de cada país y los estándares que van modificándose. Sino que además vemos a un stakeholder, dos o tres stakeholders muy importantes, que vamos a entrar al detalle en las siguientes láminas, y que también tienen con un sesgo regulatorio, pero no desde los países, sino del sector privado. En este caso, por ejemplo, críticamente clientes. Entonces, los clientes también regulan, ¿cómo no? No estamos hablando de las medidas de las autoridades sanitarias, ni mucho menos de autoridades de gobierno, sino el sector privado, el mercado. Entonces, el mercado también se regula y se autorregula, y es absolutamente voluntario. Esta lámina siempre me permite, cuando tengo oportunidad de presentarlo, ¿no? De presentarla. Me permite darle, darle contenido a los criterios que se utilizan. Vamos a empezar, digamos, lo que está encerrado, para entender hacia arriba y hacia abajo. Líneas estratégicas de clase mundial. Clase mundial, comercio global, aldea global, creo que no hay nada que refutar. Y hablamos de líneas estratégicas. Calidad es una línea estratégica, que no es cumplimiento de las normas o de las autoridades sanitarias u otro tipo de autoridades públicas. No es solamente eso, es lo que también determina el mercado. Calidad. Y eso es cambiante. Y sostenibilidad. Ahora, ¿qué comprendemos por sostenibilidad? Porque, y me voy a adelantar un poquito, soy de, soy un observador, me gusta observar, me gusta escuchar. Y cuando hablamos con un profesional, o con diferentes profesionales sobre la misma materia, sostenibilidad, por ejemplo, podemos tener un conjunto de coincidencias muy interesantes y algunas diferencias también. Entonces, es importante comprender los 360 grados de la palabra sostenibilidad para entender en el diálogo con clientes, en el diálogo con proveedores nuestros, en el diálogo con autoridades públicas, que entienden por sostenibilidad. Entramos a cierta ambigüedad. Y qué duda cabe, hasta el día de hoy, muchas personas cuestionan el concepto de calidad. Es decir, hay una comprensión común, pero también hay un margen de comprensión diferente de acuerdo al stakeholder que eres, proveedor, procesador, exportador, cliente, transportista, etcétera, etcétera, autoridad, ¿verdad? Sociedad civil, de la palabra calidad y de la palabra sostenibilidad. Entonces, es muy importante, yo creo que es bastante útil comprender bien cuáles son la comprensión 360 grados de las palabras para entender a la otra persona, a nuestros interlocutores, u otros stakeholders, que están comprendiendo ellos de lo que yo ya entendí, de qué cosa es 360 grados una palabra, para luego iniciar un diálogo sobre la misma semántica, ¿verdad? Son dos palabras que están más que presentes y no se van a borrar el mapa, todo lo contrario, se seguirán acuñando, acuñando y estando presentes. Ahora bien, si calidad y sostenibilidad son de carácter obligatorio hoy en día, ¿no es cierto? Y son parte de las líneas estratégicas de clase mundial que rigen los negocios internacionales, la pregunta es, ¿cómo hacemos que estas líneas estratégicas estén abordadas por nuestras empresas u organizaciones? Lo más sólido, lo más serio, lo más sostenido es tener una cultura organizacional que adopte y se adapte, y sobre esta cultura organizacional descansa elementos, contenidos, criterios, políticas, directrices, sistemas de gestión que tiene que ver con la empresa, con sus gerentes, con su alta dirección, y ahí le estamos llamando gobernanza y gestión estratégica. Si tenemos gobernanza y gestión estratégica medianamente visibilizado, parcialmente implementado, pero la cultura organizacional hay que trabajarla todavía, está muy débil, bueno, la agenda está dictada, hay que trabajar cultura organizacional para que funcione las líneas directrices y para que consimplementen normas, certificaciones, códigos de conducta, códigos de ética, planes de sostenibilidad, programas de sostenibilidad, tengan receptividad con la cultura organizacional, con las personas, con los trabajadores, sino estamos construyendo planes muy simpáticos, muy bonitos, y de repente que implementados plenamente no están. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo imperfecto ahí. Sobre eso, ya vienen las líneas estratégicas de clase mundial, y por supuesto, cada eslabón de lo mencionado construye reputación y capital organizacional. ¿Qué es lo que le interesa, amigos, todos, a nuestros, por ejemplo, clientes, distribuidores, importadores, clientes, finales, usuarios, consumidores? Lo último, reputación y capital organizacional. Se supone, bajo esta premisa, para los clientes, distribuidores, importadores, consumidores, entienden ellos que si ustedes como empresarios, gestores de negocios, han construido en forma sostenible, clara y transparente, una imagen empresarial, una imagen organizacional, y por lo tanto, suma a una reputación organizacional, ellos asumen que lo que está hacia abajo, se cumple. ¿Cómo hacemos para que esto sea de verdad, este, y no una, simplemente, una imagen empresarial transitoria, eventual, de campaña publicitaria, y con cierto va y ven, bueno, con certificaciones, ¿no es cierto? Las certificaciones han sido, seguirán, y se irán aumentando, y se seguirán complejizando. Así que, no queda de otra que acostumbrarnos. Tenemos 30 años trabajando fuertemente en certificaciones, con muchísimas certificaciones que demuestran diferentes aspectos, con diferente grado de profundidad, y eso no va a cambiar. Lo que puede suceder es que se funcionen algunas. Eso sí puede pasar. De hecho, sucede. Pero, este, eso no va a desaparecer. Todo lo contrario. Es más, es más, a nivel de estándares públicos, ¿no es cierto? Estos, ¿se acuerdan? Obstáculos técnicos del comercio, requisitos de acceso al mercado. ¿Se acuerdan que mencionábamos dos traslaminas atrás? Bueno, pues, lo que hace el sector público, las autoridades de los países, es adoptar, adoptar aquellos requisitos voluntarios, vamos a mencionar algunos aquí, que aparecen en pantalla, y los adoptan como regulatorios. O sea, se vuelven normas. Esa es la tendencia que está sucediendo este siglo. Este siglo. O sea, tenemos veintitantos años que eso está sucediendo. Es decir, vuelvo a señalar, aquellas normas voluntarias de diferentes aspectos y ángulos, ¿sí? Aquellas, hay alguien que está en... Bueno, diferentes normas voluntarias que salen, o tal, normas técnicas, por ejemplo, ¿no? Las normas técnicas son voluntarias. Lo que sucede es que diferentes estados, gobiernos, autoridades públicas, van adoptando y las convierten en reglamentos. O crean leyes nuevas, reglamentan más procedimientos de lo que es voluntario. Entonces, la tendencia en el mundo es que lo voluntario se convierte en obligatorio. O sea, en regulado. ¿Qué cosa está regulado, amigos míos, de los negocios internacionales? La seguridad de la carga hace muchísimos años. Con muchísima, muchísima fuerza y convicción y determinación. Con la ley de bioterrorismo, que nace luego del 11 de septiembre en los Estados Unidos de 2001. Meses después, sale la ley del bioterrorismo para efectos de cuidarse, y eso lo adopta inclusive también no solamente Estados Unidos, sino Canadá y otros países. Y salen certificaciones. Ajá, aparece nuevamente la palabra certificaciones. ¿Cuáles son? BASC, CITIPAT u otras. Y comienzan a generarse regulación. En sanidad e inocuidad, en cualquier tipo de productos, alimentos o vestido u otros similares, forestales, por supuesto, y es dinámico, y eso lo sabemos todos, no cambia. Perdón. No se estanca, sino va incorporándose cada vez más y más y más regulación. Eso no hay duda. Y luego, aranceles. Esto toda la vida. Siempre desde su nacimiento ha estado regulado. Entonces, estos son elementos, tres, digamos, aspectos, alta, altísimamente regulados, y estamos muy acostumbrados a eso. Y lo que son voluntarios es un paquete que me permitió plantearlo como aparece en pantalla. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Gestión de la calidad ISO 9001, por ejemplo, con las diferentes versiones, actualmente 2015. SSO, Salud y Seguridad Ocupacional, es exactamente lo mismo que Salud y Seguridad en el Trabajo, o Laboral. Hay ISOs en eso. La 45.000, antes estaba de moda la OSHAs 18.001. La 45.001 básicamente ha desplazado la OSHAs y ya es ISO. Y la Ambiental 14.001, Sistema de Gestión. Todos son sistemas de gestión. La pregunta es por qué se han preocupado tanto la ISO en sistemas de gestión. Y no solamente por qué se han preocupado, sino porque han sido adoptados por muchísimas, muchísimas empresas en el mundo desde hace 40 años, o 30 y tantos años. Pues porque da, de alguna manera, y voy a retroceder la lámina, es una manera de acreditar, de mostrar esfuerzos importantes cumpliendo estándares que te permiten la certificación para que construyas y mantengas una imagen y reputación organizada. Eso le llamamos capital organización. Por eso. Entonces, certificación. Regresamos aquí y estamos en Sistema de Gestión. Lo mismo sucede con orgánico. El gran universo o el mercado de orgánico comercio justo. ¿No es cierto? La misma idea, de repente, mucho más. ¿Cuál es lo bueno y lo malo de comercio justo y de certificaciones orgánicas? O particularmente comercio justo. Lo bueno y lo malo, digo, lo bueno es que la certificación ha evolucionado también en 20 años. Que la certificación permite que el producto que cumple estos estándares, la organización cuyo producto cumple estos estándares, pueda tener un precio por encima del mercado. Eso es muy bueno. Buenísimo. ¿Cuál es lo malo? Es que solamente alcanza eso. Y digo solamente eso. Y nos han generado indirectamente y además sin mala intención, por supuesto. Pero es lo que ha venido sucediendo, es de que nos hemos acostumbrado a pretender que una certificación automáticamente se convierte en ganar más dinero o me pagarán más con un mejor precio. Y eso es una cosa excepcional. Esto no es normal. Esto es excepcional para el mercado de comercio justo y orgánico. Esto es excepcional. Hay muchísimas otras certificaciones, o sea, por no decir el resto de certificaciones, que no están vinculadas directamente al precio, así tan directamente, sino de manera indirecta. Y cuando es de manera indirecta significa que tienes que ser inteligente en saber qué certificaciones son convenientes aplicar a tu empresa, en tu mercado o en tus próximos mercados, según tu entorno y según el entorno de tus stakeholders en el exterior. Esa comprensión, ese diagnóstico tiene que ser lúcido, tiene que ser lúcido. Si no estamos aplicando una certificación u otra por afinidad, por impulso, por un criterio absolutamente abstracto y no objetivo. Entonces es muy importante comprender eso. Yo decía, el resto de certificaciones no aplican, no aportan, no se transforman o se materializan en puntos adicionales en las cotizaciones que yo voy a plantear porque el mercado me va a pagar más de manera automática. No, esto ya es parte de las capacidades de negociaciones y para que sea atributo favorable a tus criterios de negociaciones, tus técnicas de negociación y tácticas de negociación aplicables al mercado destino, etcétera, etcétera. En ese contexto, para que sea aplicable, tiene que haber coherencia y consistencia de qué certificaciones estás aplicando para ver si es atractivo, ¿sí? Entonces, no es certificar por certificar, no es aplicar un código de conducta por aplicar un código de conducta, no. Sostenibilidad, responsabilidad social y empresarial, lo coloco en el mismo eslabón. Para mí, básicamente es lo mismo, depende a quién le pregunten, básicamente también, pero es lo mismo. Ambos, ambos tienen estos tres pilares importantes de, bueno, de ambiental, social. Y, bueno, le llamamos ahora gobernanza, que es básicamente la parte empresarial-económica y este equilibrio feliz, ¿no? Ahí ha habido un poco de reajuste, digamos, en el enfoque, pero lo cierto es que hay intereses que tienen que tener un balance. Cuando hay un balance en el interés económico, que es válido, comercial, en el interés social, y los derechos que tienen. Los derechos al empresario a hacer negocios, los derechos al medio ambiente y a los ecosistemas que nos sustentan, a que se mantengan igual o mejor con nuestra actuación. Es un derecho, socialmente hablando, ambientalmente hablando. Ese ecosistema tiene que estar igual o mejor con nuestra actuación, nuestro desempeño como empresario. Lo mismo las personas, todas las personas, las que trabajan con nosotros, a las cuales nos involucramos en las áreas de influencia de las empresas, comunidades, etc. Que proveedores, muy importante, los proveedores, ¿cierto? Son personas, ¿verdad? Intermediarios, proveedores de servicios, los que me dan servicios de soporte, los intermediarios, clientes, consumidores, usuarios. Todos los grupos. La pregunta es, ¿actuamos con, reconociendo los derechos y no maltratando a las personas? No maltratando al medio ambiente, al ecosistema que nos acoge, a los ecosistemas con los que impactamos, en el transporte de la mercancía, por ejemplo, en el traslado, en el transporte internacional también, en la recepción de la mercancía y, digamos, en la manipulación de la misma. Todo suma. Por eso hablábamos de dos palabras claves. Yo les decía, impactos, ¿no es cierto? Fundamental. Acá estábamos hablando, importantemente, de impacto. Estamos midiendo los impactos. ¿Cuáles son estos? ¿Los medimos bien? ¿Cuáles son los impactos más importantes? ¿Cuáles no tanto? No tanto, distinguirlos en los tres elementos social, ambiental, empresarial, gobernanza. Y un eslabón que ustedes aprecian ahí, nada diferente, lamentablemente de moda, no debería estar de moda, pero está de moda porque está muy dejado a menos, que es ética, compliance y anticorrupción. La inspiración de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial es la ética. ética en los negocios, ética en las organizaciones. Ahora ha surgido en los últimos, yo diría el último decenio, con bastante, casi 15 años probablemente, fuertemente la ética en los negocios y ahora se ha adoptado porque ha explotado actitudes no éticas, con mucho lamento, por cierto, respecto a prácticas de fraude, de corrupción muy importantes. Y si hubiera ética no sucederían. Entonces, la respuesta a sostenibilidad y responsabilidad social es la ética. Y la respuesta a la corrupción es la ética. Trabajar la ética. Compliance es cumplimiento, es gestión del cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? Todo lo regulado y todo lo voluntario que hemos incorporado, justamente voluntariamente, porque creemos que es el camino apropiado para entrar al mercado o los mercados de interés para mantenernos ahí de manera sostenida en el tiempo, ganar dinero, hacer impactos administrados, mitigados, y favorecer a las personas sin quitarles sus derechos, respetando a las personas, a las sociedades, a los ecosistemas en su conjunto. ¿A través de qué? ¿Cómo controlas eso? Certificaciones. Nuevamente subrayamos certificaciones. Y qué duda cabe, instrumentos de gobernanza. Sistemas de gestión, ya mencionados, por ejemplo. Transparencia, reportes de sostenibilidad, por ejemplo, reportes o balance social, si quieren hacerlo por separado. Y ese tipo de aspectos es lo que comenzamos a evaluar desde stakeholders externos. Vuelvo con los clientes, vuelvo con los distribuidores, los importadores, los usuarios, los consumidores. ¿Cuáles eran? Reputación o capital organización. Ellos ven esa cúspide. Ellos esperan expectativas, ¿se acuerdan de la palabra expectativa? Que es la segunda palabra importante. Impactos, expectativas. Bueno, las expectativas están arriba. Y por lo tanto, con las diferentes certificaciones que sean inteligentemente decididas por nosotros e incorporadas apropiadamente, es donde se sustenta lo que está debajo de la pirámide. Y esto tendría sentido. Entonces los voluntarios, no se olviden, amigos, en otros países, no solamente en el Perú, en otros países, algunos aspectos voluntarios, ya se están constituyendo en normas reguladas. O sea, están del otro lado de la balanza. Así que ese es el camino. Quien nos demoremos en sistema de gestión, es un tema bastante antiguo. Tiene 30 años o más un sistema de ISO 9001. Entonces, si no tenemos un sistema ISO 9001 o algo que se le parezca, estamos bastante en el siglo pasado. Bien antiguitos. Uno, si no tenemos otras certificaciones que sean de acuerdo a la naturaleza del negocio, de la naturaleza donde estamos nosotros constituidos y operando, que sean viables y convenientes comercialmente hablando, y que están encerrados en el círculo rojo, tendrían que estar ya trabajados, porque hay otras empresas en el mundo que lo están haciendo. Y además, porque son, en algunos países, requisitos regulados, que no podemos entrar o entramos con limitaciones o con alto riesgo. Y ahí viene la gestión del compliance, que es la última que está en ética compliance anticorrupción. Gestión de riesgo de todo lo que está debajo. Regulado y no regulado. Compliance. Entonces, estos requisitos voluntarios que muy voluntarios no lo son, es decir, el mercado, que es el sector privado, me dice, nos va hincando, nos va recordando, nos va tocando la puerta, nos va diciendo, tenemos que adaptar, tienen que adaptarse a nosotros. ¿Cuándo lo van a hacer? Ahí es voluntario, pero como ya está sucediendo día, semana y mes y año tras año, que muchas otras empresas ya adaptaron la 9001, la 14000, la 45000, la 22000 si corresponde y demás, estamos atrasados nosotros. No hay que esperar, no seamos reactivos, eso es un pecado que a veces hemos percibido en algunos años, de repente, más en, sinceramente, acá en el Perú, no tomamos acción con un panorama de proyección, no tenemos esa proyección y esperamos que nos obliguen, tremendo problema, y después, ¿por qué no me pagan más? Mis argumentos de negociaciones no son suficientes, ¿no es cierto? qué mala suerte que tengo, qué piña que soy, claro, si no estás trabajando por adentro. No solo, si se dan cuenta, amigos míos, no estamos hablando de productos acá, lo único cercano a producto ha sido comercio, comercio justo, y certificación orgánica. Nada más, el resto que hay una lista enorme, larguísima, de certificaciones, que estamos mostrando una primera lámina, no tiene nada que ver con producción, entendamos, es gestión, gestión, cómo trabajamos, qué instrumentos tenemos, políticas, funciones, procesos, procedimientos, gestión. Requisitos voluntarios de acceso, ¿no? Requisitos voluntarios de acceso a mercados en el gran campo del comercio justo y del interesantísimo comercio orgánico, ¿no es cierto? Y acá están algunos que son muy conocidos por ustedes, unos más famosos que otros, ¿no? No los voy a enumerar, enunciar, pero sobre todo los podemos recordar unos más que otros. Hay algunos que tienen que ver con, especialmente con, con este, con cierto mercado, ¿no? Luzda, Organic, con los Estados Unidos, por ejemplo. Rainforest Alliance es bastante conocido y tiene un sesgo ahí bien importante. Aceite Palma, no sé si hay productores o portadores de Aceite Palma en sala, pero hay bastantes, digamos, hay mitos y también hay verdades, ¿no? Entonces, este, hay que hilar muy fino, hay que hilar muy fino cómo estamos impactando y si estamos impactando de forma positiva, tenemos que registrarlo, certificarnos y demostrar lo contrario de los mitos que ya pueden existir o las verdades que pueden existir pero que no nos aplica a nosotros. Máfra en Corea, orgánico también, pues hay por mercados y a nivel global, ¿no? Es muy importante y vuelvo a subrayar, vuelvo a subrayar, ¿cuáles serían para nuestro tipo de producto, nuestro tipo de empresa, nuestra cadena de valor, nuestra ubicación productiva en planta, ¿no es cierto? Nuestro encadenamiento hacia atrás y hacia adelante al mercado o los mercados a los cuales estamos yendo. Con toda esa lectura, ¿cuáles serían las certificaciones, códigos, estándares que serían apropiados y convenientes con una mirada estratégica? O sea, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que merece una respuesta a la medida y no como viene el marketing, como viene, ¿no? Si me llega un correo, bien, y si no me llegó, no, ¿quién más me insistió para venderme una certificación? No, depende, es una decisión inteligente. Además, hay recursos y muchísimo tiempo que involucra algunas más que otras, por supuesto. Nada imposible, pero hay que hacerlo con inteligencia. Entonces, ese mapeo es fundamental. Yo veo, yo escucho y veo mucha confusión. Primero, desconocimiento del alcance de las certificaciones y confusión y es normal, es obvio. Yo también, si fuera, no estaría tan familiarizado, estaría confundido. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuál sería lo más apropiado. Sostenibilidad, responsabilidad, social y empresarial, es meta, muy conocido, una metodología, básicamente auditoría, inspirado en la ética. O sea, esto podría estar acá y también en el siguiente eslabón, ¿no? Pero es una auditoría, finalmente, de impacto social importante. Social, no ambiental, social, porque está en RCE. SQF, igual, y así, libre de gluten, certificación vegana, kosher, también muy conocida el kosher. Vemos que hay, acá hay algunos, hay más, hay varios más, pero he tratado de ponerlo en vis, digamos, un poquito más, que sea, que facilite la lectura, nuestra mirada, nuestra percepción a través del reconocimiento de ciertos estándares conocidos, para entender que hay un mundito ahí, que hay que mirar con, con detenimiento, ¿no? Y además, no están divorciados uno del otro, y permítame retroceder, ISOs, 14 ambiental, ¿no es cierto? 45 es salud y seguridad ocupacional, o sea, ambiental, ¿no es cierto? Social, calidad, bueno, bueno, no hay que mirar acá abajo. Cuando vemos aquí, Fairtrade, por ejemplo, tiene los dos, un poco más social, tal vez, y así, ¿no? Orgánico, más, más del impacto del producto final, ¿no? Y el cómo se ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, hay matices, acá no hay perfección, hay matices, y cuando llegamos aquí, vemos también, este, algunas sellos o certificaciones que tienen cierta inspiración, pero no es al 100%, vamos como compartiendo, ¿no? Entonces, en realidad, si permítanme retroceder, esta lectura de los voluntarios, desde el sistema de gestión de abajo, orgánico, socialidad, ética, compliance, contribución, todo es un paquete voluntario, y dependerá cuál de ellos es más conveniente, de acuerdo a la naturaleza, giro de negocio, ubicación, y stakeholders, con los cuales nos involucramos hacia atrás, proveedores, hacia adelante, mercados de destino. Ética, compliance y anticorrupción, la ISO 37001, ya tiene algún tiempo, la 37301, muy reciente, muy importante, una es anticorrupción, la última, 37301, y un sistema de cumplimiento en general de compliance. ¿Cumplimiento de qué? Todo, y acá es bien interesante, esta 37301, es una ISO que permite gestionar, muy interesante está, gestionar todo lo demás, todo lo demás es lo que está en pantalla, lo que está atrás, lo que está atrás, lo que está atrás. Aquello que la empresa voluntariamente agregó, también, a los elementos que no estén aquí. Pero, para gestionar todo esto, y todo esto, todo esto, 37301. Entonces, el tamaño de, de aspectos en la 37301, va a depender de un mapa importante, serio, técnico, objetivo, de gestión de riesgos. Un mapeo, y una matriz, y capacidades para que puedan gestionar ello, y tener la suficiente autoridad en la empresa, para poder, este, hacer que lo de atrás se cumpla. Bien interesante, la 37001, para no quedarme a medias con ello, es una, es un sistema de gestión de prevención del soborno, y después salió la 37301. ETI, no es cierto, es una certificación de ética, y tiene muchos años, la ISO 26000, se inspira muchísimo en la ética, de hecho, es un compendio, es una guía, no es certificable la 26000, pero, sí podemos adoptarla, y, este, certificar que estamos, hemos adoptado determinados los patrones y los, y las, los guidelines, digamos, de la 26000, y todos los patrones que tiene, este, como empresa, no es que certifique el paraíso, pero en la práctica se expiden la adopción de, ¿cierto? No la implementación de, sino la adopción de, muy interesante, inspiración ética, y la 26000, en particular, esta guía, que tiene desde el año 2010, miren cuánto tiempo tiene, este, esta guía, en, en, buen romance, es un compendio de, 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 de principios, de principios, muy interesante, pero muy a detalle, muy desarrollado, muy ordenado, muy interesante, muy, muy interesante, para todo lo que estamos hablando, a partir de ética, compliance, y sin duda alguna, sostenibilidad, y R.C. Global Compact, Pacto Global, son 10 principios, de las Naciones Unidas, también bastante antiguo, bastante longevo, 2000, no, al, 1999, 1999, si no recuerdo mal, para darles una idea, del, un conjunto, es una propuesta, nada absoluto, pero acá vemos, hemisferio norte, Estados Unidos, Unión Europea, digamos, el Asia, es contado, contemplado, hay un par de países, Japón, Corea, pueden haber otros más, pero creo que son importantes estos, eventualmente puestos a Hong Kong, donde se aceptan más, este tipo de certificaciones, o estándares, el hemisferio norte, en general, los que están, en los Estados Unidos, en general, los que están, y así, en la Unión Europea, en general, los que están, me sirve, Jorge, una pregunta, oye, el pacto global, que está por aquí, para la Unión Europea, por supuesto, ese hemisferio norte, me sirve, Jorge, implementar, homologar, aplicar, adoptar, los principios, que son muchísimos, muy interesantes, muy ordenados, de la ISA 26.000, o, los de la ODE, las líneas directrices para empresas de sector privado, de la OCDE, que estamos muy de moda, ¿no es cierto?, que queremos aplicar allí, para Unión Europea, por supuesto, ese hemisferio norte, y me sirve para el Asia, muy bien recibido, claro que sí, a pesar de que OCDE, por las políticas de las líneas directrices para empresas privadas, que son empresas multinacionales, que están en el grupo de acá, las líneas directrices, así se llaman, o sea, no es que sea exclusivo, que porque no está aquí, no es reconocido, simplemente considerado ordenado, para ayudarlos un poquito a orientarlos, es donde es más reconocido, más reconocido los que están arriba, Estados Unidos, más reconocido los que están en el segundo nivel, en Europa, en Europea, los más reconocidos los que están en el tercer nivel, los más reconocidos, no significa que no generen valor los que no estén allí, por ejemplo, es el sector de estilo confecciones y industria y la moda, de la aguja en general, RAP, 12 principios, muy bien trabajados, muy a detalle, compliance, es cierto, una aplicación directa a sostenibilidad, qué duda cabe, es un compliance de sostenibilidad, no tiene ese nombre, pero lo es, súper interesante, ¿es aceptado en la Unión Europea? Por supuesto que sí, pero como nace en Estados Unidos, en Washington, Virginia me parece que está, Virginia, nace ahí, se cultiva ahí, es muy aceptado en los Estados Unidos, en México y Canadá, sobre todo Canadá, y por lo tanto, contagiado en el Reino Unido, porque es una certificación muy del sector, el que tiene RAP, entra muy bien acá, por ejemplo, y en general, estoy tratando todos estos elementos, todos, aunque algunos tengan cierto sesgo, por ejemplo, Fair Label, tienen sesgo social, trabajadores, responsabilidad social interna y tal, sigue siendo sostenibilidad, porque sostenibilidad es la ESG, ESG, ¿no es cierto?, ambiental, social y gobernanza, sostenibilidad, ahí está, social, ¿no es cierto?, qué duda cabe, ambiental, y la gobernanza, que son los sistemas de gestión que ya hemos mencionado. Vamos a ir avanzando para que el tiempo no nos vane, como estamos viviendo, quiero dejar para las preguntas, voy a satiarme esto, pero es una tendencia importante, ya tiene algunos años, es verdad, pero es una, para que se pueda gráficamente comprender, cómo se van elevando el nivel de estándares, y de cumplimiento de estándares en campo, y esto es irreversible, seguirá subiendo. Vamos a decir, por decir, confía, por decir confía, pero en el mundo, ¿no es cierto?, existe, existen gremios de gremios, digamos, bueno, hay líderes que han formado el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, ¿no?, la de WSSD, y estos, conjunto de más de 200 empresas líderes, que en sumatoria, en sumatoria salen los números que aparecen ahí, están absolutamente comprometidos con la sostenibilidad. Sector privado, pues fíjense este balance, ¿se acuerdan la balanza que habíamos puesto?, y permítanme retroceder, porque yo creo que esto, acá, lo que está regulado, sector público, estamos en este momento, en este territorio, ¿sí?, que es voluntario, entre comillas, bueno, en este voluntario, y regreso acá, está el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, que es privado, y que están completa, y absolutamente comprometidos, con el desarrollo sostenible, y con que las empresas que representan, y otras que se quieran contagiar, puedan trabajar, de manera sistemática, cara, transparente, con mucha convicción, a través de qué aspectos, economía circular, ciudades y movilidad, con sociedades, clima y energía que contribuyan a ello, alimentos y naturaleza, con cada uno, de los subtemas que aparecen en cada columna, personas, social, futuro del trabajo, derechos humanos, objetivos de desarrollo sostenible, ODS, redefiniendo el valor, alineamiento de activos de jubilación, y el valor de amistad desempeño, muy importante esto de, el valor de amistad desempeño, fundamental, todo es importante, y qué cosa depende, mi empresa, cada uno de ustedes, los señores empresarios, los señores gestores, del tipo de empresa, giro de negocio, dónde están ubicados, cuál es su, cadena de valor, o sea, no es cierto, cómo están configurados, en su mirada estratégica de gestión, hacia atrás, proveedores, hacia adelante, de mercados, eso es, y en función a eso hay una ecuación, ¿sí? Esa ecuación va a depender, de cada, cada situación particular, acá estoy tratando de mostrar, cómo hay un esfuerzo importantísimo, a nivel de inversionistas, en bolsas de valores, para efectos de que puedan determinar cuáles son las 500 empresas que tienen un trabajo bastante más profundo en sostenibilidad, desde las 500 hasta las 2.500, entonces, entonces, el Dow Jones, ¿no es cierto?, hay una medición, Dow Jones, recordemos, es el, el índice que permite medir en la bolsa de valores de Nueva York, ¿verdad?, este, cuáles son las empresas que están gestionando, generando un impacto, impacto es otra vez la palabrita, un impacto en sostenibilidad ambiental, otra vez, social y gobernanza, ESG, con mayores y mejores resultados, a nivel 2.500 y a nivel de 500, y diferentes otras, indicadores de otras bolsas de valores, que están ahí, enlistadas, comienzan a valorar, primero mapear las empresas, nivel de cumplimiento, ¿con qué?, ¿con qué?, de estándares, ¿y cómo?, con reportes de sostenibilidad, ¿de acuerdo?, a nivel completo, porque hay reportes a medias, ¿no?, tibiecitos, no, eso no, lo completo, y todos los impactos, o otra vez impactos, que están generando, y esto es un PC de ranking, y muy importante, amigos, porque hay empresas que son, a mis amigos de alimentos, empresas que son grandes distribuidores de alimentos, mayoristas, que están cotizadas aquí, y que el esfuerzo que están haciendo es, mantener proveedores, atención, proveedores exportadores de alimentos, por ejemplo, que tienen que cumplir estándares, ¿de qué?, de sostenibilidad, entonces, la preferencia, en mayúsculas, preferencia, de proveedores, atención, exportadores, en este caso, en mi ejemplo, de alimentos, en cualquier gami presentación, que cumplen sostenibilidad, tienen prioridad, ¿se entendió la importancia?, lo mismo con el sector textiles y confecciones, que tienen otra lógica, pero la lectura es la misma, y dentro de la gran configuración de sostenibilidad, las Naciones Unidas nos proponen, en el 2015 hasta el 2030, nos falta mucho, la verdad, los famosos objetivos de desarrollo sostenible, las famosas ODS, acá están las 17, si uno se detiene a leer, algunas tienen una vinculación muy, muy, muy cercana, con el sector empresarial, por ejemplo, el número 8, trabajo decente y crecimiento económico, que duda cabe, el 9, industria, innovación e infraestructura, ¿no es cierto?, otro puede ser el 12, atención, producción y consumo responsables, eso va a la vena, y otros más, igualdad de género, ¿no es cierto?, salud y bienestar, nuestro impacto en los alimentos, por ejemplo, el no uso, o la reducción sustantiva, importante, de plásticos, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, lo que trato de decirle es que las empresas, hay más de una ODS, probablemente cuatro, cinco tal vez, que tienen una vinculación muy directa, dos sin duda alguna, y el resto depende del giro de negocio, giro de negocio, depende. Entonces, cuando uno reporta, reporte sostenibilidad, uno reporta lo que has hecho, o sea, es como tomar un examen, y, ¿no?, me sale pues del 0 a 20, no sé, pues, 7.5, o sea, bajito, descalificado, pero bueno, es lo que sale, eso me sirve como un diagnóstico, probablemente, para los estándares que se pretenden. Bueno, la idea es que no sea un reporte de fin, sino un reporte de diagnóstico de inicio, de línea de base, donde estamos, en nuestra cuantificación de impactos, la palabra que hemos mencionado a lo largo de, para efectos de saber que estamos impactando, y cómo hay que gestionar para que en el siguiente reporte, sean menores impactos negativos, y sean mayores impactos positivos. eso implica un programa de sostenibilidad, Hay que incorporar certificaciones, sin duda, ¿cuáles? Depende de cada caso, con cierta inteligencia, con cierto criterio, ya he mencionado, en varias oportunidades, la lectura del diagnóstico apropiado. Y reportamos ODS, a los clientes, les encanta reportar ODS, les encanta escuchar que estás haciendo algo positivo, que estás informando de esto, y que estás mejorando. Acá hay un poquito de reporte de sociedad, esto merece, y tenemos, creo que ahí podríamos programar, eventualmente con nuestros amigos con Perú, un tema específico de reporte, yo lo menciono nada más, para que sepamos la existencia que es el GRID, que más se utiliza es el GRID, reporte inicio, y que a partir de esa realidad, de aceptación de esta metodología de reporte, hay otras, hay otras metodologías de reporte de sostenibilidad, y hay otro tipo de reportes también, no son exclusivamente de sostenibilidad, pero que tienen que ver, o están asociadas con sostenibilidad. Es una de las más aceptadas, y muchas bolsas de valores, eso le da valor, que duda cabe, reconocimiento, y hacen un trabajo muy profesional, muy profesional, yo los felicito. Entonces, lo que trato de rescatar, con esta mirada del GRID, que lo paso rápidamente, porque no es el tema, y hay una presentación de esto en el detalle, es cómo está organizado el GRID, cómo está enfocando el GRID, haciendo un zoom ahí, de los elementos que valen la pena identificar, cuantificar impactos, otra vez, y por lo tanto informar. Y transversalmente, lo que acabo de señalar, es la transparencia. Es fundamental la transparencia. ¿Sí? Entonces, este, es un poquito para, simplemente para, para, tenerlo referenciado. No da para explicar, no es el tema, pero, esto merece una presentación en particular. Además, está migrando el GRID, cada vez, evoluciona y evoluciona, y evoluciona, se fortalece, se complejiza, hay que decirlo, pero es parte de profesionalizar esto. Yo siempre he señalado, y acá voy a terminar, vamos, lo que puso, sí. Yo siempre he señalado, eh, cuando he tenido oportunidad, de dirigirme a públicos, masivos, y, y muy acuciosos como ustedes, he señalado la importancia, de primero, eh, un buen diagnóstico nuestro, pero entendiendo el contexto. Entendiendo el contexto. Y asesorándonos bien, para que no solamente sea lo que nosotros hemos oído, nos han dicho, o escuchado, si es que han sido todo, sino realmente tener una lectura real de nuestro estatus actual, lo que hemos hecho, nuestro giro y negocio, nuestra cadena de valor, nuestra propuesta estratégica, para luego ver hacia adelante los mercados como están, y poder tener una referencia conveniente a cada caso, de cómo deberíamos ir incorporando un plan. Diagnóstico, luego sigue el plan. ¿Qué tipo de plan? ¿Qué tan profundo y qué tan complejo? Eso va a depender de qué tan inviciosos y qué tan rápido necesariamente tendríamos que avanzar, para no perder mercados, para no perder oportunidades, y para afianzarnos en mercados importantes, como los que se han mencionado previamente. Eso es, de premisa, un primer gran, una primera gran conclusión que no me canso de reflejar. Lo otro es la importancia de la transparencia. Es absolutamente valorada la transparencia. Entonces, a partir de esa realidad, uno tiene que mirar los diagnósticos que han resultado, ¿verdad? el contexto en el cual están, sus empresas, sus negocios, ¿no es cierto? Los impactos y todo lo demás. Y luego, tomar una decisión, de cara al plan que van a hacer, que es un plan, un programa, el nombre que ustedes deseen, que sea el más conveniente para la empresa, en el corto y mediano plazo. Entonces, ahí, la premisa, a mi entender, para poder abordar ese plan, diseñarlo y trabajarlo, es, queremos entrar en sostenibilidad, queremos entrar en sostenibilidad, mirando los negocios internacionales, el mercado global, en los mercados que nosotros nos competen, nos interesan, este, de corto, mediano y largo plazo. Mirarlo, por convicción, o por conveniencia. Por convicción, o por conveniencia. ¿Cuál de las dos, premisas, nos impulsan a, actuar? Yo, obviamente, románticamente, podríamos decir, sería muy bonito por convicción. La invitación que yo les hago, señores gestores, señores gerentes, es que actuemos, sin duda alguna, por conveniencia, porque estamos manejando una empresa, hay que tener responsabilidad sobre los objetivos de la empresa. Pero ir incorporando de la manera más de una apertura clara, la convicción de poder actuar con la mayor transparencia y apertura posible para efectos de implementar el plan, la cultura organizacional, la cultura organizacional, los estándares, las certificaciones, con naturalidad, con, vamos a decir así, con la suficiente, ahí sí yo le llamo open mind, o sea, para no estar cerrado, con la suficiente apertura mental, y voluntad de cambio y de mejora. Eso es lo que yo recomendaría. Decidir por convicción, pero actuar por, de recibir, perdón, al revés, es tomar acción, decidir el plan, ¿no es cierto? Y todo lo que implica de las certificaciones, los estándares que hay que trabajar, por conveniencia, sí, es verdad, pero adoptarla con convicción, sin ocultar, sin sesgarnos, sin, este, con la mayor transparencia posible, porque si no, lo que vamos a hacer es construir, o, afectar una cultura organizacional que tengamos hoy en día, que, puede más bien, digamos, debilitarse, si decimos, esto sí, voy a informar, esto no voy a informar. Entonces las personas que están interactuando ahí, en sus represas y organizaciones, van a decir, bueno, sí y no, robo y no robo, cuando me toque hacer algo, ¿no es cierto? Pido una coima y no pido una coima, eso no nos va a gustar, porque nos hacen un efecto negativo, ¿no es cierto? Entonces, este, la idea es hacerlo, ya la implementación, con la mayor convicción posible, que es conveniente, no solamente para cumplir, porque hay que cumplir, sino porque dentro de la empresa, dentro de la organización, va a ser muy saludable, tener una cultura de cumplimientos, de todo tipo, regulatorio y voluntario, tener una cultura de cumplimiento, una cultura ética, construir integridad, poco a poco, nuestros trabajadores, y nuestros directivos, afianzarlos, ¿no es cierto? Y eso solito combate las posibles fraudes o acciones ilícitas que algún individuo pudiera tener. Entonces, eso es lo que tendríamos, a mi entender, que ir reconociendo para tener mayor éxito en la implementación de ese programa, de ese plan de sostenibilidad, con una mirada, insisto, yo sí creo por conveniencia, pero una adopción por convicción. De no ser así, mi lectura, mi impresión es de que vamos a tener problemas, vamos a tener problemas. Entonces, ahí la invitación está dada para poder actuar con la mayor transparencia posible y una adopción inteligente. Insisto, para cerrar un poco esta parte, la mirada más inteligente es empezar por el diagnóstico situacional y tal, impactos, muy importante, los impactos que generamos y, por supuesto, toda la cadena, toda la cadena productiva hacia atrás, hacia adelante, con clientes y tendencias de mercado clarísimas. Eso genera, esos entornos externos y alrededor nuestro fundamental, fundamental para tomar decisiones inteligentes y no estar simplemente en el mar sin mucha brújula o un GPS que falle, ¿no es cierto? Este, a ver por dónde me lleva la marea, ¿no? pues, no, yo he escuchado que están haciendo, pues no sé, la certificación tal, ya con eso me voy avanzando, ya después veré lo demás. eso es, digamos, nada profesional, ¿no? Poco serio, no, no, nadie podría asegurar que va a ser sostenible esa empresa o va a mantener los clientes en el mediano plazo, quizás en el corto tampoco, entonces hay que hacerlo de la manera más objetiva posible. Estos son servicios de la empresa que poco, poco importa para esta conversación, esta charla que dura una hora y un poco más, ¿no? casi hora y media, es una charla que está pensada para ponernos en contexto, muy importante esto, porque cuando yo he trabajado con empresas que hemos trabajado, asesorado, capacitado, y vamos avanzando planes o programas de sostenibilidad u otros similares en compliance también, o fusionados, u ODSs inclusive, hay mucha confusión, entonces hay que hacer un poco de pedagogía porque perdemos un poquito el horizonte y no se comprende, y estamos hablando también de personas que están en los negocios internacionales, esencialmente, de otras industrias también, pero se pierden un poquito, entonces yo creí, me ha parecido importante darles un contexto absolutamente claro con regulaciones, no regulaciones, o sea, los voluntarios, y ver cómo van incorporándose las no reguladas, a ser reguladas al fin y al cabo, y que eso ya está sucediendo porque finalmente son regulaciones del mercado, o sea, sí existe la regulación, pero no es una autoridad, sino es el mercado que me exige y no reaccionamos, y ahí los peruanos somos un poquito a veces, a veces, un poquito quedaditos, y si no nos hincan, no tomamos acción, y esa es una preocupación que pues quería yo tratar de poner sobre la mesa en esta conversación. Una pregunta, una pregunta del sector de exportación sobre artesanías y obras de arte, me gustaría traer más detalle. No, depende del mercado, ¿no? Y depende de qué tipo de, si hablamos de artesanías de qué tipo utilitarias, de qué decoración, qué tipo hacen específico. Pero qué interesante, porque me permite decirle a David Aibar, en determinados mercados existen algunos estándares o códigos que siempre son voluntarios, no necesariamente son masivos y súper exigentes, no, pero si tú los identificas, ves cuáles son y tienes otros referenciados a nivel global, a nivel general, ¿no es cierto? Y tú vas cumpliendo esto, aunque no te lo obliguen, aunque el cliente no te lo diga, eso ya son puntos a favor para negociar. Son puntos diferenciadores que hay que negociar. Entonces, hay que ver, porque no es que sean masivos, hay muchísimas etiquetas, muchísimos sellos, por industria, por país, hay códigos de conducta, de ética, de sostenibilidad, de responsabilidad social, depende cómo le llamen, pero recuerden que el concepto de ética va alrededor de sostenibilidad, de RCE, ¿no es cierto? De compliance, todo está tan, tan, digamos, inmerso, tan incluido, tan mezclado, que es difícil desemplearlo, entonces, hay que descifrar un poco bajo esa lectura, hay que tener cuidado, acá, muchas industrias, repito, industrias, en un país determinado, tienen sus propios estándares. La pregunta es, ¿los conocemos? Mercados accesibles depende, Franco, de qué producto, es muy gruesa la inquietud, ¿no? Este, es muy grueso, pero depende de qué sector, qué productos, es difícil responderla, así nomás, tan genérico, pero en materia de sostenibilidad, dependiendo del tipo de producto y la industria, y el negocio, me refiero, va a tener más importancia en estándares, de repente, más ambientales, más ecosistemas, más impactos en esa naturaleza, según el tipo de producto, forestales, por ejemplo, ¿sí? O en zonas donde hay impacto importante, café, cacao, por ejemplo, cítricos, selva, floresta, en general, entonces los impactos son distintos y le van a dar mayor importancia a qué impactos estás teniendo de acuerdo al lugar, a dónde estás operando, es que es parte de la contención de diagnóstico que yo he venido ahí, ahí insistiéndoles tenerlo muy claro, giro de negocio, cadena de valor, encadenamientos atrás, hacia adelante, y dónde estás ubicado. Claro, textiles, por supuesto, RAP, B-W-R-A-P, RAP, una certificación textil, ¿no? Fair Labor, que no es una certificación, es una auditoría, pero hay que estar preparados, porque si yo pretendo exportarle a una empresa importante, en Estados Unidos, Canadá, importante, estamos preparados, hechos por el esfuerzo, y tal, en el sector testigo y confecciones, y queremos entrar, una firma importante, transnacional, y tal, y te preguntan, y usted está trabajando en sostenibilidad, en compliance, tiene alguna certificación en el sector, y tal, bueno, si no responderán. si les interesa trabajar con ustedes, les van a mandar un auditor, no les van a decir cuándo, dónde, les llega un auditor, toca su puerta, el timbre, ¿no? Venemos, somos auditores de la empresa tal, donde están negociando ustedes, y queremos hacer una auditoría, y nunca te advirtieron nada, ni teoría social, el impacto de los trabajadores, y tal, y desde que tocan el timbre, o la puerta, ahí empezó la auditoría, si los hacen esperar con cafecito, una gaseosa, lo que sea, y recién entran a la oficina, ¿cuánto tiempo me están demorando? Ya empezó a auditar, ya el de, así son las auditorías sociales, y ustedes no la pidieron, pero tendrían que haber asumido que tenían que cumplir los estándares de ellos. RAP es, para cerrar, RAP es una certificación concreta, ese 8000, que duda cabe, es muy exigente, pero RAP en confecciones lo es, ahí podemos ayudarlos en RAP, estamos nosotros ayudando a implementar. Anton, orgánica, efectivo, producción, bueno, la de siempre, ¿no? Orgánico y comercio justo, ¿no? Son las certificaciones conocidas, y ahí va aplicando, si tienes orgánico, comercio justo, orgánico, casi, casi canjeas con musda, casi, casi canjeas con la coreana, casi, casi canjeas con los sellos de los países, cuando ya cumples estándares, ¿no? Diana, Anton, moda, sí, bastante variación de demanda en alimentos, criterio es considerar, en alimentos es bien sensible no solamente el alimento que sea inocuo, sino el cuidado de cómo está operando la empresa en el procesamiento del alimento, eso ya está clarísimo, ¿sale? La parte sanitaria, la parte fitosanitaria, la parte de gestión propiamente de la sanitización del producto, la línea productiva, etcétera, etcétera. Eso, yo entiendo que está funcionando muy bien, simplemente hay que evidenciar, porque yo sé que lo hacen muy bien, que lo están haciendo bien, pero vienen otras más. ¿Cuál es el impacto social, miren ustedes, de los productores, de dónde viene la materia prima que estás procesando? ¿Cuál es el impacto social en tu plan de procesamiento, en tu lugar de producción, de los trabajadores con los cuales estás trabajando? Impacto social es muy importante, ¿sí? Y ahí viene sostenibilidad, ahí viene RCE, o sea, ¿qué nombre quieren? Póngale el título que quieran, el problema sigue siendo el mismo. Esto está cada vez más complejo, hasta el año 2000, 99, Si quieren, era medianamente, eran las buenas prácticas, ¿se acuerdan de las buenas prácticas? Yo ya me olvidé hace 20 años, ya no existen las buenas prácticas, olvídense las buenas prácticas, me preocupa que alguien diga que hace buenas prácticas, porque lo que estamos haciendo ahora mismo son certificaciones, no buenas intenciones. Las buenas prácticas son del siglo pasado, siempre termino con ese slow, siglo pasado, ahora son certificaciones concretas de tercera parte. Y hay mucha ética en el tema de alimentos, por si acaso, Meta trabaja eso, y otros de SCI también, o sea, el tema social está súper, súper potente. Jacqueline. A la ruina, a mí el criterio que debo tomar en cuenta, más que... Sí, claro. Hay que mapear, depende de tu plan de exportación, si hay que revisarlo, hay que revisarlo, y en función a ese plan de expansión, de crecimiento, o de... no solamente de pensión, sino consolidación de mercado, si es que están trabajando ahí, depende en qué situación se encuentran, en el programa exportador, hay que ver cómo involucras un diagnóstico para darle, para que acompañe al plan de exportaciones y de expansión un programa de sostenibilidad. Y tú me dices qué países son menos exigentes, claro, es que depende de tu plan, pero sin duda alguna los países del hemisferio sur, o sea, de la línea ecuatoria para abajo, América Latina, digamos, y otros de otras actitudes similares, no somos tan, tan, tan exigentes eventualmente, salvo México, salvo Brasil, ¿no es cierto? Pero, pero podemos hacer esfuerzos importantes ahí. Dagner, Iván, ¿sí? Y otras facilitan el ingreso a Estados Unidos, ¿sí? Para prestarle feo ya, así que, cuando es, mira, Dagner, Iván, cuando me dices distintas certificaciones de sostenibilidad y otras, me facilitan el ingreso a Estados Unidos, el ingreso a cualquier país, Estados Unidos, por ejemplo, es, involucra una certificación pública de una autoridad, en este caso, citas al FPL, es una autoridad pública, está en la parte regulada, la sostenibilidad está en la parte, algunas cosas están reguladas en países desarrollados, si es verdad, y otras no están reguladas. Entonces, el FDA, en regulaciones sostenibilidad propiamente per se, no hace, sino, en temas más de el cuidado de la salud de las personas, que van a ingerir o utilizar el alimento o el insumo que tú estás ofreciendo. Entonces, la parte regulada de autoridad, por ahí, por ahí no va tanto, ¿no? Pueden, digamos, o sea, a que cada producto tiene una clasificación en el FDA para que cumpla, ¿no es cierto?, el estándar. Entonces, depende del producto y el estándar que arrojan, ¿no? Es lo que hay que cumplir, eso es innegociable, digamos, ¿no? No negociable. Calidad de los productos, la palabra calidad siempre está asociada, si le preguntas a un químico, le preguntas a un ingeniero, a un biólogo, calidad dice, ah, hay que cuidar, pues, la parte sanitaria, ¿no? Y tienen toda la razón, toda la razón. Si le preguntan calidad al comprador, no habla de la parte, se supone que la tienes que cumplir, eso ya no está ni en discusión que tienes que cumplir la parte sanitaria, te habla del color, la parte organoléptica, color, tamaño, no sé, grado bricks, eso es calidad, por eso yo decía, cada término, he usado calidad, he usado sostenibilidad a lo largo de esta charla, pero cada término tiene una lectura distinta según el profesional que le pregunto, o los intereses de cada state hall, y aquí es un caso de calidad, es muy claro, Parker Melendres, arándanos, qué ricos. Sí, bueno, arándanos y cualquier alimento en general, por supuesto que sí, ¿no? La respuesta es sí, se complementan con otro. Entonces, no pensemos, porque nos hemos formateado con mucha razón, pero ahora en el siglo XXI ya no es tanto así, solamente certificaciones del producto. Yo entiendo, como premisa de esta charla, que eso lo cumplen, pero tienen todas las certificaciones que tienen que tener para el producto. En esta charla no estamos hablando de certificación del producto, salvo la mención del comercio justo y orgánico, que lo he mencionado porque está ahí mapeado. Después ya no, claro, kosher, por ahí algunos que están asociados a esa parte, de ahí ya no. O sea, el grueso, el 90% de certificaciones en sostenibilidad están dirigidos específicamente a gestión de impactos ambientales, gestión de impactos sociales, ambientales, de gobernanza y de los intereses empresariales que con toda razón los tienen. Ahí está la figura. Es gestión. Fuertemente en gestión. Pavel Fernando, la economía circular, sí, afecta actualmente. Sí, claro. De hecho, la economía circular, estimado Pavel, está inspirada, en la ética, indudablemente trasladada a la sostenibilidad, o sea, con una lectura y un ribete importantísima de sostenibilidad y sobre eso se construye la concepción de la economía circular para que todo se sea reutilizado por los impactos gigantescos cada segundo que generamos negativamente al medio ambiente, todos, y las industrias más. Entonces, es casi, claro, ojalá fuera esto masivo, ¿no? Pero sí, está inspirada, por supuesto. Tú le agregas a una empresa que, a ver, amigos empresarios y gestores, para ir cerrando, ustedes se están trabajando un programa, un plan de economía circular de reciclaje, primero, ¿no? Con un sesgo, con una intención de economía circular que yo felicito muy bien. yo lo que haría es agregarle a esa visión, a este plan, a este programa, agregarle elementos adicionales de sostenibilidad, que no solamente sean en la economía circular, que ya es bastante complejo y retador, primero, que no solamente sea a reciclaje y que tampoco sea exclusivamente economía circular, sino que agregue, agregue elementos importantes de gestión de ecosistemas, de gestión social del IDSG, ESG, ¿no? De sistemas de gestión, ¿cómo gestionas esto? Se me escapan las cosas, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar solamente la parte productiva, y es un error porque eso está para los ingenieros, los que están en producción, felicitaciones, pero ese no es el tema. Economía circular, sí, claro, Además, con un no-how importante, pero para poder administrar esto es otra lectura, son otras herramientas, es diferente. David, muchas gracias, David, por tu felicidad. Trabajos en oro y plata los hay, y ahí va a depender, si estamos hablando de piezas, ¿no? De joyería, por ejemplo, en oro, plata y otros, joyería en general, o piezas importantes de decoración, de interior, de home, hay certificaciones específicas para joyería, para piezas, mucho inspiradas otra vez en la ética, qué curioso, por supuesto, tiene que ver con trabajo infantil, es bien sensible, trabajo infantil, tiene que ver con varios temas. Muchas gracias, Park, también. Bueno, les agradezco mucho las preguntas y muchísimas gracias a todos y a Promperú por la invitación, como siempre. siempre con el pueblo, gobierno del Perú, y a todos. ¡Gracias!